Márquenle Copa Kiwi Mi chua canosa al cien por ciento Más a gente mucho respeto Los luchos no pagaran vuelos Todo por hoy dice su güero Cuando el agua abanduraremos Más que perder que el bono nuevo El carranquivo no se ha arrancado Al pendiente siempre a mi lado A quienes le luego pasearon Y pa' flete me dio apoyando Blanco y azul ha coronado Como lefín me han apodado Bendiciones de ti madre son las que diario nos cuida Dueña de mi vida La sombra de un roble siempre pendiente Señor mi respeto La verdad que usted merece Por ustedes con el sudor de mi frente Paso a paso a descalar en él Como olvidar aquellos tiempos Mucha gente nos hacía menos También hubo dos que tres buenos El Johnny Brace fue uno de ellos Su toca yo la atrevo uniendo Y mi escuela yo la fui haciendo Para pistear un buen corrido También la acusco en un buen vino Con su acordeo en mi compachío La de la voz tocando en vivo Y el gordito siempre está al tiro Mi familia lo que más cuido Bendiciones de ti madre son las que diario nos cuida Dueña de mi vida La sombra de un roble siempre pendiente Señor mi respeto La verdad que usted merece Por ustedes con el sudor de mi frente Paso a paso a descalar en él Ahí quedó la vera voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!